Te conocí en Japón, fue un video que usé mi Looper, acabo de comprarlo, apenas lo estoy aprendiendo a usar, pero hicimos todo este video a base de Looper, me tomé algunos días para aprenderle muy bien y poder hacer esto en el concierto en vivo. Esto consiste en tener nada más literalmente Looper, empezar a hacer los sonidos hasta crear una canción completa y después empezar a cantar. Me encantó hacer esta canción, aparte del concepto que le dieron como en un túnel de lásers, está increíble, me gusta mucho todo. Toda la escenografía, todo lo que hicieron en el lado creativo y en el lado del arte, está increíble.